Hola, buenos días. Bueno, hoy comenzamos otra clase de Pilates. Bueno, espero que estéis todos bien. Y vamos a comenzar, vamos a recordar un poquito de la respiración de Pilates. Recordar que voy a inhalar por la nariz y voy a exhalar por la boca. Voy a inhalar, pongo las manos sobre las costillas, hombros hacia abajo. Inhalando, llevo el aire hacia los lados, abriendo bien mis costillas. Y exhalando, lo voy soltando lentamente a la vez que voy activando mi suelo pélvico. Comenzamos. Manos sobre costillas. Inhalamos. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Abro bien. exhalando. Suelto, activo mi pelvis. Última vez. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Ahora voy a aliviar mi cuerpo. Recordar que Pilates es también postura, es concentración. Voy a separar las piernas a lo ancho de la cadera. Brazos a los lados del cuerpo. Llevo los hombros hacia atrás. Me mantengo erguida. Recuerdo que me tiran desde mi coronilla hacia el techo para mantener el cuerpo erguido. Separo las piernas. Voy a comenzar dibujando un no. Voy a inhalar. Llevo la cabeza a un lado. Exhalando. Vuelvo al centro. Inhalo al otro lado. Exhalo al centro. Inhalo a un lado. Exhalo al centro. Inhalo al otro lado. Exhalo al centro. Me quedo en el centro. Y ahora voy a dibujar un sí. Inhalo. Llevo cabeza hacia atrás. Exhalando. Hacia adelante. Lentamente. Estirando mis cervicales. Otra vez. Inhalo atrás. Lentamente. Inhalo. Exhalo adelante. Exhalo adelante. Estiro bien cervicales. Vuelvo al centro. Dejo bien relajado en mis hombros. Flexiono brazos. Dejo los codos ahí pegaditos. Inhalamos. Y al exhalar, roto brazos con palmas hacia abajo. Inhalo. Vuelvo. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalo. Vuelvo. Exhalo. Estiro. Último. Inhalo. Exhalo. Estiro. Dejo flexionado. Activo bien mi pelvis. Apretamos glúteos. Y voy a llevar girando hacia atrás. Inhalando y exhalando. Inhalo. Exhalo. Inhalando. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Y ahora hacia adelante. Inhalando. Exhalando. Activo bien mi pelvis. Inhalo. Exhalo. Inhalando. Exhalando. Último. Bajo brazos. Pongo las manos sobre las caderas. Dejo las piernas separadas a lo ancho de caderas. Y ahora voy a girar mis caderas. Voy a inhalar en el centro. Y al exhalar, giro. Llevando bien el cuerpo hacia atrás. Siempre hacia el mismo lado. Inhalo. Exhalo. Giro. Inhalo. Exhalo. Giro. Inhalo. Exhalo. Giro. Inhalamos. Exhalo. Giro. Inhalo. Exhalo. Giro. Y ahora voy a cambiar el sentido. Inhalo. Y al exhalar, giro. Inhalo. Exhalo. Giro. Inhalamos. Exhalo. Giro. Inhalamos. Exhalo. Giro. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Giro. Última vez. Inhalo. Exhalo. Giro. Volvemos. Dejo brazos a los lados. Y levantando talón. Llevo brazos hacia atrás. Girando. Levanto un talón. Levanto el otro. Inhalamos. Inhalamos. Exhalo. Giro. Inhalando. Exhalando. Giro. Inhalo. Exhalo. Giro. Más rapidito. Agilizando un poquito. Bueno, ahora voy a levantar, despegar talones del suelo. Y a la vez voy a llevar los brazos hacia atrás. Comenzamos. Inhalamos. Exhalo. Despego un talón. Despego el otro. Inhalamos. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Inhalando. Exhalando. Exhalo. Última vez. Dejo los brazos a los lados del cuerpo. Y ahora vamos a mirar un punto fijo. Voy a inhalar y al exhalar voy a llevar en punta llevando los brazos hacia arriba. Inhalo. Bajo. Exhalo. Subo en punta. Inhalo. Bajo. Exhalo. Subo. Inhalo. Inhalo. Bajo. Exhalo. Subo. Inhalo. Bajo. Exhalo. Subo. Recordar, mirar un punto fijo para mantener el equilibrio. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalamos. Exhalo. Vuelvo con brazos a los lados. Bueno, voy a poner las piernas separadas a lo ancho de cadera. Brazos en bolús. Voy a flexionar pierna y a la vez voy a girar cintura llevando mano contraria a rodilla, pero sin tocar. Voy a volver y voy a cambiar. Giro hacia el otro lado. Comenzamos. Palmas hacia abajo. Inhalamos. Y al exhalar flexiono. Giro. Giro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Giro. Inhalamos. Exhalo. Giro. Inhalamos. Exhalo. Flexiono. Volvemos. Y ahora lo mismo, pero estirando pierna. Inhalamos. Y al exhalar, estiro, giro. Inhalo. Exhalo. Cambio. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalamos. Exhalo. Estiro. Último. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Giro. Estiro. Me quedo. Inhalamos. Y al exhalar, estiro una pierna. Inhalo. Exhalo. La otra. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Inhalamos. Exhalo. Exhalo. Un último. Inhalo. Exhalo. Dejo brazos en cruz. Separo un poquito más las piernas. Inhalamos. Y al exhalar, estiro tocando el pie. Inhalo. Exhalo. El mismo. Inhalo. Exhalo. Más rapidito. Inhalando. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Inhalando. Exhalo. Cambio. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalando. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Sin bajar el cuerpo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Último. Inhalamos. Exhalamos. Bajo un poquito los brazos. Relajamos. Separo pierna. Brazos en cruz. Sin flexionar piernas. Inhalo. Y al exhalar, voy al pie contrario. Inhalo. Exhalo. Estiro al mismo. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalamos. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Cambio. Inhalamos. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalamos. Exhalo. Estiro. Inhalo. Exhalo. Estiro. Último. Inhalo. Exhalo. Relajamos. Bueno, vamos con nuestro último ejercicio de calentamiento, brazos en cruz, las piernas separadas a lo ancho de cadera, abro bien, inhalamos y al exhalar voy hacia adelante recogiendo mi abdomen y mi suelo pélvico. Inhalo, exhalo, inhalamos, exhalo, inhalo, exhalo, inhalamos, exhalo, última vez, inhalo, exhalo, volvemos, dejo bien flojito y ya que hemos calentado nuestro cuerpo nos vamos al suelo. Bueno, voy a estirar, voy a estirar mis piernas, las piernas separadas a lo ancho de cadera, brazos extendidos al frente, voy a inhalar y al exhalar recogiendo abdomen, suelo pélvico, bajo en dos tiempos, uno, dos, abriendo brazos. Me quedo inhalando y al exhalar subo, uno, dos, creciendo bien arriba, inhalo y al exhalar recojo abdomen, suelo pélvico, bajo, uno, dos. Inhalo, inhalo, exhalo, subo, uno, dos, sin despegar las piernas del suelo, inhalo y al exhalar recogiendo mi suelo pélvico, bajo, uno, dos. Inhalo, inhalo, exhalo, subo, uno, dos, inhalamos, exhalo, voy bajando, uno, dos, exhalo, subo, uno, dos, último. Inhalo, inhalo, exhalo, recojo abdomen, suelo pélvico, bajo, me quedo inhalando y al exhalar subimos, relajamos hombros, relajo mis piernas y nos tumbamos. Vamos a trabajar un poquito las caderas, apoyo la planta de un pie, estiro la otra pierna, brazos a los lados del cuerpo. Inhalo, inhalo, subo, exhalo, rotación, extiendo, sin que se mueva la otra pierna. Inhalo, exhalo, rotación, extiendo, inhalo, exhalo, rotación, extiendo, inhalamos, exhalo, rotación, extiendo. Inhalo, un último, inhalo, exhalo, rotación, extiendo, apoyo planta del pie, estiro la otra pierna, activo bien mi pelvis, inhalando. Subo, arrastrando, exhalo, rotación de cadera, extiendo, inhalo, subo, exhalo, rotación, extiendo. Inhalo, exhalo, rotación, extiendo, inhalo, exhalo, rotación, extiendo, inhalamos, exhalo, rotación, extiendo. Último, último, inhalo, exhalo, rotación, extiendo, estiro las dos piernas separadas a lo alto de cadera y con las dos. Inhalando, subo, arrastrando, exhalo, rotación de cadera, extiendo. Inhalo, subo, exhalo, rotación, extiendo. Inhalo, subo. Exhalo, rotación, extiendo. Inhalo, subo. Exhalo, rotación, extiendo. Inhalo, exhalo, rotación, extiendo. Último. Inhalo, exhalo, rotación, extiendo. Relajando un poco con las piernas. Apoyo planta de los pies. Brazos. Brazos a los lados, palmas hacia arriba. Comienzo a abrir brazos. Un poquito más arriba de los hombros. Coloco bien hombros en el suelo. Dejo los brazos quietos. Inhalando, subo mi pelvis. Exhalando, bajo. Inhalo, subo. Exhalo, 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 bajo. Bajo, inhalamos, exhalo, bajo, llevo bien el ombligo hacia la columna, inhalo, exhalo, bajo, aprieto mis glúteos, inhalo, exhalo, bajo, inhalamos, exhalo, bajo, último, inhalo, exhalo, bajo, dejo pelvis arriba, vuelvo con los brazos a los lados del cuerpo. Inhalo, flexiono la pierna a 90 grados, exhalo, bajo y cambio, inhalo, exhalo, bajo, inhalo, exhalo, bajo, inhalo, exhalo, bajo, siente se caen las ventas, exhalo, bajo, inhalo, exhalo, bajo, inhalamos, exhalo, bajo, último, inhalo, exhalo, bajo, me quedo arriba, me quedo inhalando, Recojo bien mi pelvis, y al exhalar, bajo, relajamos. Y ahora sigo trabajando mis caderas, una pierna apoyada en planta, la otra pierna flexionada a 90 grados. Voy inhalando, rotación de cadera, y al exhalar, en esa misma rotación, giro, giro, giro siempre hacia el mismo lado, manteniendo la rotación. Inhalando, exhalando, la pierna flexionada, rotación de cadera, inhalo, exhalo, círculo hacia el mismo lado, inhalando, exhalando y cambio el sentido del círculo, sigo manteniendo la rotación de cadera. Inhalo, exhalo, inhalando, exhalando, inhalo, exhalo, última vez, me quedo ahí en el centro con rotación de cadera. Inhalo, inhalando, inhalando, alargo mi pierna, exhalando, vuelvo, sigo con rotación, inhalo, alargo, exhalo, vuelvo, inhalo, alargo, exhalo, vuelvo, último. Inhalo, 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 exhalo, vuelvo, inhalando, vuelvo al centro, exhalo, relajo mi pierna, apoyo planta, subo la otra pierna a 90 grados, inhalo, rotación de cadera, y en esa rotación, exhalo, círculo, inhalando y exhalando, círculo, manteniendo la rotación de cadera y la pierna flexionada. Inhalo, exhalo, inhalando, exhalando, cambio el sentido del círculo, inhalo, exhalo, inhalando, exhalando, inhalo, exhalo, mantengo ahí, dejo la rotación, inhalo, alargo pierna, exhalando, vuelvo. Inhalo, alargo, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, vuelvo, inhalo, alargo, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, vuelvo, último. Inhalo, exhalo, vuelvo, relajo mi pierna, relajando la pierna. Bueno, las dos pierna, ahora arriba a 90 grados, separadas al gancho de cadera, inhalamos, rotación de cadera de las dos piernas, y al exhalar, círculos con las dos, inhalando, exhalando, mantengo la rotación, sin extender piernas. Inhalo, inhalo, exhalo, y cambio el sentido, inhalando, exhalando, el círculo sale de mis caderas, inhalo, exhalo, última vez. Mantengo la rotación de cadera, inhalo, alargo las dos piernas, exhalando, vuelvo. Inhalo, inhalo, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, vuelvo, inhalamos, exhalo, vuelvo, último. Inhalo, exhalo, vuelvo, inhalo, vuelvo al centro, exhalando, relajamos, relajo las dos piernas. Apoyo planta de los pies, manos encima de la nuca, separo las piernas al gancho de cadera, voy a inhalar, y al exhalar, subo el flexión dorsal, subo pierna, flexionada, tocando el pie contrario. Inhalo, exhalo, subo, inhalo, exhalo, subo. Inhalo, inhalo, exhalo, subo. Inhalo, exhalo, subo, inhalamos, exhalo, subo, inhalo, exhalo, último. Último, inhalamos, exhalo, subo, vuelvo abajo, estiro piernas, manos encima de la nuca, inhalamos y al exhalar subo en flexión dorsal, uno, dos, inhalo, bajo, exhalo, uno, dos. Inhalo, exhalo, uno, dos, inhalo, exhalo, uno, dos, inhalo, exhalo, uno, dos, inhalamos, exhalo, uno, dos, último, inhalo, exhalo, uno, dos, me quedo ahí arriba, subo las piernas arriba a 90 grados, inhalamos y al exhalar llevo el codo a rodilla contraria, alargo la otra pierna. Inhalo, exhalo, cambio, inhalo, exhalo, cambio, inhalo, exhalo, alargo, inhalamos, exhalo, alargo, inhalo, exhalo, alargo y ahora capito, inhalando, exhalando, alargo bien mis piernas, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo, inhalando, exhalando, último, inhalo, exhalo, relajando. Bueno, brazos en cruz, palmas de las manos hacia abajo, las piernas flexionadas y juntitas a 90 grados, voy a inhalar y al exhalar voy a llevar piernas a un lado y voy a estirar la pierna de arriba manteniendo las rodillas pegaditas. Voy a inhalar al centro y al exhalar cambio, estiro al otro lado, comenzamos. Inhalamos y al exhalar a un lado, estiro la pierna de arriba, inhalo, signo de cabeza, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro, inhalo, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro, inhalo, exhalo, estiro, inhalamos, exhalo, estiro, último. Inhalo, inhalo, exhalo, estiro, vuelvo al centro, relajo un poquito las dos piernas. Y ahora lo mismo, pero voy a estirar las dos piernas sin mover cabeza, piernas a 90 grados, brazos en cruz. Inhalamos y al exhalar llevo las piernas a un lado, extiendo. Inhalo, centro, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro. Inhalamos, exhalo, estiro, último. Inhalo, exhalo, estiro, vuelvo al centro, relajamos, relajo también mis brazos. Bueno, nos ponemos de rodillas las piernas separadas a lo ancho de cadera, manos debajo de los hombros, cabeza al frente. Inhalando, flexiono, pierna la despego del suelo y al exhalar la estiro. Inhalo, vuelvo, flexiono. Inhalo, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro. Inhalo, exhalo, estiro. Última vez. Inhalo, exhalo, estiro. Dejo la pierna extendida, apoyo punta. Inhalando, subo, pierna. Exhalo, bajo, tocando en punta. Inhalo, subo. Exhalo, punta. Inhalo, exhalo, punta. Inhalo, exhalo, punta. Inhalo, exhalo, punta. Último. Inhalo, exhalo, punta. Vuelvo a flexionar sin tocar el suelo. Inhalando, abro. Rotando cadera, exhalo, vuelvo. Inhalo, exhalo, vuelvo. Inhalo, exhalo, vuelvo. Inhalo, exhalo, vuelvo. Inhalamos, exhalo, vuelvo. Último. Inhalo, exhalo. Estiramos un poquito. Relajamos también las manos, las muñecas. Y volvemos para trabajar las otras piernas. Piernas separadas, manos debajo de los hombros, cabeza al frente. Flexiono, despego pierna. Inhalando, la estiro. Exhalando, vuelvo. Inhalo, estiro. Exhalo, vuelvo. Inhalo, estiro. Exhalo, vuelvo. Inhalo, estiro. Exhalo, vuelvo. Inhalo, estiro. Exhalo, vuelvo. Último. Inhalo. Exhalo, vuelvo. Dejo pierna extendida. Apoyo punta. Inhalando, subo pierna. Exhalo, bajo tocando en punta. Inhalo, subo. Exhalo, punta. Inhalo. Exhalo, punta. Inhalo. Exhalo, exhalo. Exhalo, punta. Inhalo. Exhalo, punta. Último. Inhalo. Exhalo, punta. Vuelvo flexionando. Inhalando. Abro, abriendo caderas. Exhalo, vuelvo. Inhalo. Inhalo. Exhalo, vuelvo. Inhalo. Exhalo, vuelvo. Inhalo. Exhalo, vuelvo. Inhalamos. Exhalo, vuelvo. Último. Inhalo. Exhalo. Vuelvo a estirar, relajamos también las muñejas, estiramos y ahora vuelvo a separar, apoyo puntitas, bajo, entrelazo las manos, apoyo antebrazos, hombros hacia atrás, inhalamos y al exhalar subo en plancha, culete hacia abajo, recojo bien pelvis, aprieto bien los glúteos, me quedo con las piernas puntitas, inhalando abro piernas hacia abajo. Exhalo, vuelvo, cambio, inhalo, exhalo junto, inhalo, exhalo junto, inhalo, exhalo junto, inhalo, exhalo junto, último, inhalo, exhalo junto, me quedo inhalando, aguanto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajamos, estiramos, estiro bien, llevo los brazos atrás, hacia los pies, estiro, bueno, ya vamos terminando la clase de hoy, las piernas separadas a lo ancho de cadera, voy a estirar un brazo hacia adelante, el mismo brazo lo llevo hacia atrás, lo estiro, cambio, estiro el otro, atrás, lo estiro, dejo bien flotito, cabeza al frente, inhalamos, llevo la cabeza a un lado, exhalando, vuelvo al centro, inhalo al otro lado, exhalo al centro, inhalo al otro lado, exhalo al centro, último, inhalo al otro lado, exhalo al centro, nos quedamos en el centro, manos encima de la nuca, solamente voy a estirar cabeza, sin bajar el cuerpo, inhalamos y al exhalar, recogiendo el suelo péntico, tiro de mi cabeza hacia abajo, estirando bien secundaria, inhalando, subo, abriendo bien codos, exhalando, voy estirando, exhalo, último, exhalo, vuelvo al centro, volvemos, estiro mi cabeza a un lado, la estiro al otro lado, vuelvo al centro, inhalamos, exhalo, exhalo, otra vez, inhalo, exhalamos, última vez, inhalo, exhalo, muy bien, un aplauso y nos vemos la siguiente clase.